¡Suscríbete al canal! Tenemos dos campeonatos, tenemos uno en la zona norte y uno en la zona sur. En la zona norte tenemos seis equipos jugando el campeonato y en la zona sur tenemos cinco equipos. Los equipos de la zona sur tenés de Cuenca y de Guayaquil la mayoría y en la zona norte tenés un equipo de Ibarra y el resto de equipos son de Quito. ¿En zona norte y en zona sur las canchas, todo el tema de la parte técnica es igual o hay diferencias? No, a ver, en la zona norte tenemos una cancha reglamentaria en Nono, ahí al noroeste de Quito. Y en la zona sur estamos jugando en la cancha en el Gilbert de Fede Guayas o si no en Fede Nador que también estamos jugando los sábados durante la mañana y tarde, todos los partidos. ¿Este campeonato va a servir como selectivo para algo más? Sí, a ver, nosotros el año pasado ganamos el sudamericano C, que se jugaba el consur C, que se jugó en Costa Rica. Lo ganamos y subimos al sudamericano B. O sea, en el sudamericano B tenemos un nivel mucho más fuerte. Jugamos contra países como Colombia que tiene 12.000 jugadores, que se yo, Perú tiene unos 6.000 jugadores y si tomamos en cuenta que en Ecuador tenemos nada más que 600, va a ser complicado este año. Entonces, en base a este campeonato se está haciendo el selectivo para ese sudamericano. Después también salen para los, o sea, para los festivales olímpicos de playa o para los festivales olímpicos de Seven, que es el nuevo deporte olímpico que hay, ¿no? Claro que sí. También tenemos Vargas, tenemos clasificados ya para los Juegos Sudamericanos de Playa. Sí, en los Juegos Sudamericanos de Playa estamos llevando un equipo masculino. No llegamos con el equipo femenino, pero bueno, vamos a llevar el masculino que en general son jugadores de Quito y algunos jugadores de la costa. Vamos a llevar un jugador de la zona de Manta, que es un equipo que se llama Manta Rayas, que se está formando y nada, tiene un potencial bastante importante para esto de Playa, ¿no? No, juegan todos los días ahí. Exactamente. Así que bueno. ¿Cuáles son las expectativas de rugby en este sudamericano? Bueno, en este sudamericano, ganar un partido. No, en realidad es tratar de crecer lo más posible y aprender. O sea, esto es nuevo para nosotros. Claro, porque la selección es un tipo de bolas de vuelo. Y sí, estuvimos participando nada más que en un sudamericano de playas que se jugó acá en Manta hace 2011. No nos fue muy bien. O sea, hay mucha diferencia todavía en tiempos. En Argentina, por ejemplo, se comenzó a jugar este deporte hace más de 100 años. En Uruguay también, en Chile hace 70 años, en Perú hace 50. O sea, nosotros estamos en pañales. Hace 10 años existían nada más que dos equipos. Uno era nómadas de Quito y el otro eran monos de acá de Guayaquil. Hoy en día ya tenemos casi 14, 15 equipos de diferentes zonas. Algunos están jugando campeonato nacional y otros están preparando para jugar campeonato nacional. Algo que recién están haciendo en el Ecuador, que me imagino que tienen mucho menos tiempo que la rama masculina, es la parte femenina. Sí, y sorpresivamente tenemos unos equipos espectaculares en Cuenca de femeninos. O sea, el carneros UPS de la Salesiana, el femenino es muy, muy bueno. Bueno, jugamos unos campeonatos de Seven acá en Ecuador y son los que ganan siempre. Después en Quito también tienen mucha fuerza. Está Jíbaros y está Jíbaros de la Católica. Y está también de, ay, se me va el nombre, Cerveros, que también son exalumnos de la Católica. Y en Guayaquil tenemos a la gente de Casa Grande con los yaguares. Y Monos está viendo si saca su primer equipo femenino. Complicado. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos formándose la rama femenina? Y realmente con fuerza ya tiene tres años, cuatro años. O sea, pero sí es muy nuevo para nosotros. ¿Preparándose ya para formar parte de las próximas participaciones internacionales? Claro, preparándose. Hay que ver que en Ecuador, como es tan nuevo el deporte, no hay tantos entrenadores. Entonces estamos haciendo entrenadores de exjugadores masculinos y de esos se está nutriendo. La parte femenina y los infantiles que está comenzando en Quito y en Cuenca. Claro, definitivamente es un deporte que se está estructurando y que se está tomando su tiempo para hacer unas bases sólidas. Sí, sí, eso es lo importante. Eso es lo importante porque aparte se necesita gente que sea realmente deportista porque es un deporte de contacto. No es violento, es agresivo. Al ser un deporte de contacto hay que tener una base física medio importante. Definitivamente. Si no vienen las lesiones. Definitivamente el deporte igual sigue creciendo. Sorprende. Sorprendentemente. Regálenos un mensaje para todos los jóvenes que de pronto no conocen acerca del rugby. No saben dónde podrían acercarse. ¿Cómo podrían unirse a esta disciplina que crece en el club? Bueno, el que quiera unirse puede venir acá a las instalaciones del Estadio Modelo. Martes y jueves se entrena entre 8 y media y 10 y media monos. Y en las instalaciones de Fedehuayas que están en Miraflores se están entrenando los martes de 7 y media a 9 y media. Y los, si no me equivoco, los jueves también. Ah, los lunes también de 8 a 10 y los jueves de 8 a 10 el equipo de Jaguares de Casa Grande. O sea, es un lindo deporte. Es un deporte noble. Es agresivo, no es violento. Y bueno, es lindo aprenderlo. Yo juego de los 9 años, así que no... Así es. Muchísimas gracias a nosotros. No, gracias a ustedes. El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Rugby, Juan Luzini, invitándonos a formar parte y a conocer más acerca de esta maravillosa disciplina. Amigos, ha llegado la hora de despedirnos, pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden unirse a nuestro grupo de Facebook o seguirnos en nuestro canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Será hasta la próxima semana, aquí en Ecuador Olímpico, donde siendo y damos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias!